... Debido a las recientes lluvias en el estado de Guanajuato, las presas y arroyos han incrementado sus niveles, por lo que algunos de los ríos que cruzan por las ciudades buscan su cauce natural, como el deshilao que pasa por debajo de la vía del tren y es un camino que conduce a las colonias de los Fresnos y las Huertas, donde creció el cauce y el agua bloqueó uno de los carriles. La colonia de Guanajuato Pues se pone peligroso porque nos impide cruzar hacia aquel lado, hay unas colonias donde la gente necesita que las llevemos y no podemos, tenemos que evadir el agua. Aquí por este lado del río, esta es la única pasada que hay, la otra es allá por el centro, pero por este lado es la única pasada que hay, el gobierno no hace nada. Pues no se puede pasar, lo que pasa es que vivimos en la colonia que está aquí y pues se utiliza mucho como salida, otra alternativa, porque la colonia de acá es mucho tráfico. Pues señalización o tapar definitivamente el paso, para, dicen, obviamente los pilotes de la vía están muy profundos y son seguros, ¿verdad? O sea, por ese lado no hay ningún problema, pero este, pues sí, si hay más agua va a desbordarse, ¿verdad? Entonces, tapar el paso más que nada. Por su parte, el director de bomberos de Silao, Álvaro Maldonado, dijo que en algunos puntos hubo un incremento de la creciente hasta de 80 centímetros. Aquí las situaciones de que como son, son arroyos de captación, es todo lo que capta en el Cerro del Gigante y el Cerro del Cubilete, en esa parte de la sierra, el escurrimiento nos llega a representar a veces hasta 50, 60 centímetros. Ahorita, hace dos horas teníamos en ríos Silao hasta 80 centímetros en algunos lugares, pero sí está fluyendo muy rápido y no nos ha representado mayor problema. Recuerde que si usted tiene que cruzar por un camino cercano a un río, debe mantenerse alerta de la creciente del cauce. Con imágenes de Juan Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.